Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén, vean lo mejor, soy Leonidas y bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos chicos a un nuevo video de Minecraft y en esta ocasión estamos en estos mods semanales que les traigo con mucho cariño, esta vez les traigo mods con nuevas criaturas, mods para aventura y mods sumamente útiles, así que sin más que decir les doy la bienvenida a 7 mods para Minecraft parte 7. Bueno chicos, para comenzar con esta lista tenemos este mod que me ha sorprendido, apenas lo descubrí creí que iba a ser un mod de armaduras más, pero que equivocado estaba, este mod agrega minerales, armaduras que agregan efectos especiales, armas nuevas, nuevos mods y sigue estando en alfa, este mod tiene mucho futuro y espero les guste tanto como a mi. Número 2. Camels. Un mod muy bonito, agrega esta nueva montura, el camello, hay distintos tipos, puede llevar cofres, ponerles una alfombra como el con las llamas y también una montura, la verdad es un poco lento, pero lleva mucho inventario, y lo mejor es que si tienes varios con cofre, sin necesidad de rienda podrás hacer una caravana muy bonita. Un mod que agrega solo un mod, pero a mi parecer es sumamente útil. Número 3. Untamed Wilds. Este mod me sorprende que no sea tan famoso como debería, supongo yo que ha sido opacado por otros mods similares, pero este mod agrega una cantidad de animales dentro de nuestro mundo. Todos tienen muy buenos diseños, tienen dross propios y puedes adoptar a los animales. Un mod que agrega vida a tu mundo, literalmente. Número 4. Extra Golems. ¿Ya te aburrieron los golems de hierro en Minecraft? Este es un mod veterano, lleva ya años y te permite hacer distintos golems, hasta golems de obsidiana. La verdad, los que más me gustan son los de cristal y el de biblioteca, pero es un mod que da mucho juego a Minecraft, y más si estén en un multiplayer con amigos. Número 5. Stack Refill. Si hablamos de cosas útiles que deberían estar en Minecraft, sin duda lo que agrega este mod sale en la conversación. Este mod es el más pequeño en esta lista, pero agrega algo tan útil como no tener que abrir tu inventario para seguir poniendo bloques. Si tienes más de un stack del mismo bloque en cuanto acabes con uno, te pondrá en la misma mano más bloques iguales. Es sumamente útil y a la hora de construir hace una notable diferencia. Número 6. Hats. Este mod es sumamente divertido, agrega sombreros intercambiables, los cuales podrás conseguir si matas a un mob con ese sombrero que quieras. Así, los podrás coleccionar y dar un poco más de personalización dentro de tu mundo. Este mod es increíble, pero obviamente brilla más en un mundo multijugador donde le sacará varias risas. Número 7. Platos Transporters. Este mod agrega una de las mejores cosas dentro de Minecraft. Pretende ser un digno sucesor de Da Vinci's Vessels. Y si conoces ese mod, sabes que este será increíble. Nos permite construir nuestro vehículo terrestre, acuático o aéreo. Con los bloques del mod podrás hacer una construcción y después usarla en tu mundo. Es impresionante, aunque le falta mucho trabajo todavía. Sin más chicos, espero les haya gustado y les haya sido útil sobre todo esta lista de mods. Y si es así, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún video ni ningún directo chicos. Y si les gusta como juego, si les gusta como comento, si les gusta el contenido del canal, ya saben que pueden compartir con todos sus amigos para así apoyar a la legión y que la legión siga creciendo. Al llegar a los 4.000 suscriptores voy a regalar 4 cuentas de Minecraft. Y sin más chicos, sean felices. Contagian al mundo con su felicidad. Siganme en TikTok y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye bye. Chau.